Hola mis bonitas y bonitos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, ya me siento bien jovial, bella y perfecta. Hace días estaba pasando por un pequeño percance en mi vida porque mi papá lo operaron, estaba trabajando, entonces ya no había podido subir videos. Les había dicho yo a ustedes que iba a hacer videos cada semana, pero pasó todo eso en tan poquito tiempo, entonces ya no pude seguir haciendo videos como yo pensaba hacer. Así que voy a hacer este video y creo que es el primer video, sí, es el primer video donde les muestro un haul de ropa, no sé cómo se dice, pero lo voy a dejar escrito aquí abajito. Entonces pensé, porque como acabo de cumplir años, felices 25 años, cumplí el 24 de septiembre años, entonces me regalaron un dinerito para comprar unas cositas, así que como últimamente hemos estado algo gastados, no me pudieron, no pudimos económicamente que me dieran un regalo un poquito más así, pero el chiste es que mis papás me dieron 2 mil pesos, entonces de ahí compré una ropita y me fui a Cuidado con el Perro. He estado viendo que hay personas que suben videos acerca de esta tienda, así que pensé, dije yo, bueno, si ya compré ropa de aquí, entonces voy a hacerles un video acerca de la ropita que compré en Cuidado con el Perro, que está muy barata, económica y está súper padre y todo es a la moda y más que nada es más a mi estilo y mis gustos, porque no sé si sepan, pero yo soy más de la onda rockera que buchona o de reggaetón, así, cholada. Yo soy más rockera. También me gusta la ropa buchona, soy de Nostradera en Sinaloa y entonces que sí me he vestido en la ropa loquera y me he visto buchona y le pongo mis pantalones pegaditos, vestidos pegaditos, así. Pero la ropa de aquí de Cuidado con el Perro, me fijé que casi todo es como de mi gusto y mi estilo, así que compré una ropita y les voy a mostrar. Son esta bolsa y esta bolsa. Y en realidad por estas dos bolsas fueron $2,120 porque ya tenía yo un dinerito ahí y lo completé. Así que les voy a enseñar. Como se pueden dar cuenta la bolsa, pues dice Cuidado con el Perro, aquí está la bolsita y aquí dice Bolsa Reusado, ¿cierto? ¿Quién sabe qué? Va 100%. Y ahí dice Cuidado con el Perro. Así que, a ver, les voy mostrando y aparte me lo voy a medir para que vean cómo le quedó. Lo primero, mi mamá este lo escogió ella. A mi mamá le gustó mucho, así que si les gusta denle crédito a mi mami. Este es el show que mi mamá me escogió para mí y ahorita les voy a decir cómo queda puesto. Y pues, listo. Listo. Este es el show. Y así me queda. Quiero que sepa que este es talla 3. Yo era talla 1 antes y yo estaba luchando, 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 luchando para hacer talla 3 o talla 5 porque no me gusta verme tan delgada, tan flaca. Pero con todo esto, ya había subido el peso. Subía 53,5. Pero con todo esto de mi papá, aparte las vueltas, en el seguro, en el trabajo, en las incapacidades, todo eso, pues bajé de peso también. También me quemé mi piel por andar en el sol y todo eso. Así que volví a bajar y me quedan un poquito flojas las cosas. Ese sí me queda bien. Siento que sí se me ve bien y me queda bien. Bien. Y me gustó que no está tan apretado como algunos chores así rotitos y que son muy flojos o muy apretados. Así que este es el show que me escogió mi mamá. Y así se ve. Ahora les voy a mostrar otro chore, pero este yo lo escogí. Cuando lo vi me encantó, me enamoré de él porque a mí me encantan las cosas rotas. Se me hace que las cosas rotas se ven como más modernos, más sexy y pues a mí me encantan lo que son los pantalones, faldas, chores, todo roto. Y este lo escogí yo y me encantó. También es talla 3 aquí, dice. Este es de un precio de 219 pesos. Ahí está la chiquita de cuidado con el perro. Pero este me quedó bastante grande. Y no lo noté, aparte de la talla más chica que había ahí. Pero no lo noté. Silvina es el gallo, es de una vecina. No lo noté que estaba demasiado grande porque el día que yo fui a comprar la ropa no me... ¿cómo le diré? No me la medí porque andando a mis días y ese día precisamente me comenzó a bajar y me sentía mal, tenía cólicos. Era más que nada de agarrar la ropita que me fuera gustando y agarrarla y echarla. Porque como yo era talla 3, no más que ya bajé de talla, pues me vacía de la talla que yo era. Y ahí está. Se los voy a enseñar para que vean cómo me queda de agua. Y ven que me limpio mucho el sudor es porque no tengo aire acondicionado aquí arriba, no más sobrevivo con ese aire de techo y tengo la ventana abierta. Pero cada vez que me voy a cambiar, la cierro porque pues me van a ver. Ese es el chor que les decía. Pero vean lo aguado que me queda. O sea, una pantalla más. Pero pues, así quedo y detrás no me gusta cómo se ve porque estoy en cosillas, estoy desnalgada. Con este me veo peor. Vean, parece como un palo. Una tabla. Pero el chorio en sí sí me gusta. Pero como les digo, me voy a poner en engorda y ya después este lo voy a ir a rellenar más. Ahora les voy a mostrar esta falda que yo escogí, que me gustó mucho, pero como les digo, como adelgacé, se me ve un poquito aguada. Es lo malo delgazo. Es esta falda negra que me encantó cuando la vi. Dije yo, ay, tiene que ser para mí. Esta tiene el precio de 199 pesos. Ahí está. Y ahí está la etiqueta de cuidado con el perro. Aquí dice etiqueta de cuidado con el perro. Es talla 5. Porque no encontré talla 3. Yo sé que van a decir, Dios mío, adelgazaste, te compras el 5. Pero porque la vi medio reducida, veanla. Entonces dije yo, me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar bien. Pero sí me quedé un poquito aguada. Pero pues es más razonable. Porque está ahí a 5. Aparte, es estrecha. Pero como les digo, me voy a poner a dieta de engorda. Y voy a engordar. Me voy a hacer unos guatillos de plátano todos los días, no sé. Pero yo tengo que engordar. O me voy a comer a tolito de masa, que es lo que hago cuando quiero engordar. Ahí está. Y me la voy a probar para que vean cómo se ve. Y pues listo. Este tengo, me estoy muriendo de calor. La verdad ya me hace falta un aire acondicionado acá arriba. Porque esto ya no es un lujo, es una necesidad. Y así me quedó la falda, como se pueden ver, notar. Y encima quedó aguada, la verdad. Pero de todas maneras está, digamos, pasarle. Estaba pensando en agarrarle, no sé, de los lados, porque pues sí se le puede agarrar. Y así se ve de atrás, pues qué. Adelgacé mucho, la verdad. Yo sé que adelgacé mucho y a mí no me gusta estar tan delicada. O sea, muchas dicen, yo sufro porque quiero adelgazar y yo sufro porque quiero engordar. No me gusta realmente tan enfriar acá porque siento que es una mujer muy delgada, se ve muy fea, sin chiste, sin nada. Y así está. No tengo nada, soy un palo andante de cuenta. Y vaya, estos pantalones compré todos porque yo los pensé para mi trabajo. Pero como me gustó, como me quedaba, dije, voy a agarrar uno para el trabajo y uno para salir, para andar así en la casa, así. Y es este. A mí me gustó mucho, dice Demi, que lo hice cuidado con el perro aquí abajo. Este es el precio de $199 pesos y me encantó. Aparte, es talla 3 y sí me quedó pegadito. O sea, gracias a Dios, me quedó pegadito. Es este pantalón. No está roto ni nada porque como les digo, yo no lo pensé que era para el trabajo. No lo pensé que era para mi uso. Listo, chicas, me estoy derritiendo. Y pues así me quedó el pantalón. Tiene estas cosas que hice 3-2 porque es talla 3 y como les digo, sí, me quedé todo pegadito. Ven, así está detrás, así está de perfil y así está de frente. Así que es un pantalón simple y no está roto ni nada por el estilo. Pero me gustó porque dije yo, no tengo pantalones que no están rotos porque a mí me encantan los pantalones rotos. Nada más tengo uno. Pero me voy a quedar con uno y no para el de abajo. Y pues así. Ahorita me voy a poner el short que me escogió mi mami para medirme lo demás porque lo demás ya son dulces y porque me estoy muriendo de calor como que para estar corta con el pantalón me voy a asar. Así que les voy a poner el short. Es que tengo que cerrar la ventana. Cada vez que me pongo algo la tengo que cerrar porque me van a llevar allá afuera y pues no. Aunque no se van a perder nada. Quedó algo bueno. Mentiras, no. Y aquí ya no hay nada. Aunque sí, miren, también compré unas cositas que me parecieron bonitas y curiositas. Estas que son joyerías. Bisutería, lo que le dicen los que ven aquí que me encantaron. Aquí se cuidó con el perro y este tuvo un precio de 50 pesos, 49.90. Y este collar que me gustó mucho. Algo simple y bonito. A veces es que lo simple y lo más bonito y lo más elegante. Este corazoncito y este tuvo el precio de 40 pesos, 49.90. Y pues esto es lo que fue lo bonito que compré así de bisutería. Yo casi no uso collares y un tipo de cosas, pero dije yo, ahora lo medito. También agarré esta bolsita porque yo casi siempre soy de bolsas grandes como esta que ven aquí. Tengo esta también. Pero dije yo, ya me falta algo diferente. Tengo otras bolsas pero las tengo allá. Así que dije, voy a agarrar algo chiquito que pueda andar en la calle porque veo que casi toda la gente, las muchachas de mi edad, usan de ese tipo de bolsos para andar en la calle. Y todas las personas, también las señoras, de ese tipo de bolsos. Así que lo vi y me gustó. Se abre así. Aquí está lo que viene siendo la agarravera. Este que es un papel. Y así. Está así porque no tiene bolsitas por dentro ni nada. Pero se me hizo muy bien la bolsa porque en realidad está súper barata y está bonita. Les voy a mostrar lo que encerrar. Este tuvo un precio de 189 pesos aquí, dice. Y aquí está la etiqueta de cuidado con el perro. Y pues se me hizo súper bonita y práctica. Ahí está. Esta es la primera blusa que voy a sacar y cuando la vi me encantó porque no tengo blusas verdes aparte de ese tipo de colores. Y la chula es esta blusita que ven aquí. Me gustó y de atrás es así. Tiene aquí unos botoncitos. Esta tuvo el precio de 129 pesos y está ya chica. Ahí está la etiqueta de cuidado con el perro. Y pues me la voy a poner. Listo. Así está la blusita. Así se le he puesto. Y pues me puse mi vocación que traía porque, bueno, me la dejé puesto porque no tengo brasiles estrape. Ya me falta comprar brasiles estrape. Y pues así está la blusita. Se me hizo bonita, curiosita. La siguiente blusa es una blusa sencilla. Esta la escogió mi mamá. Es esta. Y pues yo no tengo colores así como naranjitas, amarillosos. Así que dije yo, bueno, está bien. Siempre es bueno variarle. Es esta. Esta ya chica. Y es el precio de 89.90. Aquí viene. Y aquí está la etiqueta de cuidado con el perro. Es el básico. Como que es básico. Pues sí, porque es como una blusita básica. Se ve. Esta blusa está larguita de atrás también. Veanla. Pero me gusta más este tipo de blusas como más fajadita porque así se me hace como muy, como les diré, muy, muy larga. Yo no sé tanto de blusas tan largas. Listo. Y así se ve fajadita. No sé cómo les gusta más desfajada o fajada. Déjenmelo en comentarios. Estoy sudando. Estoy sudando, sudando, sudando. Listo. La siguiente blusa. Esta. Esta la escogió mi mami. Esta. Y esta es la siguiente blusa. Esta. Tiene un costo de 149 y es talla extra chica. Y esta es la de cuidado con el perro. Etiqueta. Esta. Ahí está. También aquí dice. Cuidado con el perro. Viene el perrito ahí. Me la voy a meter. La siguiente blusa que cogió mi mami. Y atrás se ve así. Delante se ve así. Y pues sí me gustó. Está bonita. Se ve como bosqueta. Sexy. Sencilla. Bonita. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Ahora. Esta es la siguiente blusa que a mí me gustó mucho. Esta yo la escogí. Se amarra de atrás como ven. Está sencillita. Pero me gustó mucho. Me la voy a medir. Nomás que con esas blusas me voy a tener que poner aunque sea un brasier blanco para que no se vea feo. Listo. Esta es la blusita que les dije. Me tengo que poner un brasier blanco para que no se vea feo. Y pues así de atrás. Tiene este lacito. Ya lo amarré. De adelante. A mí me gustó mucho. Esa es como sencillita y bonita. Nomás que cuando me la ponga la voy a tener que planchar. Ahorita nada me la puse así porque para enseñárselas. Y pues así se ve. Y ahí está. Esta es la talla. Me metí en la etiqueta. Chica. Esta ya es chica esta. No es extra chica y nada por les digo nada. No es extra chica. Yo creo que era la azulita. Esta es chica. Y así está. La siguiente blusita es esta que yo la escogí. Se me hizo así como. Yo la quise como para andar aquí en la casa. O de vez en cuando para salir así. Aquí es como tipo. Si la ponen a ver es como una ouija creo. Sí. Y aquí está lo que es el ojo de la ouija. Y dice. No sé cómo dice la verdad. No dice yes no. No sé. Es como si fuera una ouija pero no es ouija porque aquí tiene unas letras pues nada que ver. Pero así es más o menos el diseño. Así se ve. Y es negra. Es sencillita. Es talla chica. Y tiene el precio de $69.90. $70 pesos. Y esta es la etiqueta de cuido con el perro. Y pues para $70 pesos está súper económica y muy bonita. Así está la blusita esta que les digo. La a mi me gustaría como medio fajadita pero se la voy a dejar por ahora. Y pues así está por atrás. También la puedo traer así de bonita. Algo como más azul en la silla. Aquí es así. Listo. La siguiente blusa es. Esa es la siguiente prenda. Es una blusa. Es esta. Me gustó porque se ve como tipo estilo roqueo. Y tiene esta cosa. Y me gustó mucho. Esta es talla extra chica. Extra S. Ahí dice. Esta es el precio $119 pesos. Extra chica. Y aquí está el este de cuido con el perro. Pues esta es la siguiente blusa. Y esta es a mi gusto concretamente. Me gustó porque se ve como tipo roquerona. A mí me gustó. No se lo tengo. Y pues así me queda del frente. Se me hace como medio sexy. Por atrás. Y pues me gustó como se ve con el short este. Y pues la última prenda que me queda ya. Por mostras. Es este vestido que me gustó mucho. Me recordó mucho los vestidos que venden en la página de Chain. Y la tienda de Chain. Ya ven que hay algunos tipos de vestidos así. Nomás que este es como tipo anime. Vean. Y por atrás igual. Este es talla chica. Este costó $159 pesos. Y aquí está la etiqueta de cuido con el perro. Yo cuando lo vi dije yo. Ay tengo que llevármelo. Porque de veras he visto tipo de vestidos en Chain. bien. Y me encantan como se ve como están. Me fascinó. Y pues no tengo el modelo parecido. Así que voy a medir primero para que vean como. Aquí listo. Este es el vestido. Nomás que me quedó un poquito aguadito de aquí. Es que como le digo adelgace mucho. Pero ya después tengo de poquita. Lo mejor me va a quedar mucho mejor. Y pues hace veras de perfil. Al otro lado. Y pues a mi me gustó mucho. No sé si a ustedes les gustó el vestidito. A mi me gustó. Porque no se ve así como ordinario. Como muy simple. Rata simple. Pero no se ve muy simple. Porque casi no veo vestidos así en la calle por la vida. Así que este es el video de hoy. Esas fueron las compras que hice. Y pues a mi me gustó mucho. La verdad yo no he comprado ropa en línea de esta tienda. Yo sé que hay tienda en línea. Pero no la he comprado. Pues porque como aquí hay en más atribución. Entonces para qué porgo en línea. Y esperar a que llegue y todo eso. Así que ese es el video de hoy. Si les gustó el video. Les gustó lo que compré. Díganme en comentarios qué fue lo que más les gustó. Lo que no les gustó. Si les gustó más el gusto de mi mami. Si les gustó más mis gustos. De todas maneras a mi me encantó lo que mi mami me escogió. Como la buceta azul que me gustó mucho. Se me hizo como menos sexy. Así como bonita, tierna. Y pues este es el video de hoy. Si les gustó regalenme un like. Si no están suscritos en mi canal. Ayúdenme y apóyenme. Y suscríbanse aquí en mi canal. Aquí abajito. Y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada video que voy subiendo. Y pues muchas gracias por ver mi video. La verdad últimamente pues como les comenté no había subido video porque mi me contuvo complicaciones. Le reventó la apéndice. Primero pensábamos que eran los intestinos que los tenía ahorcados. Pero no. No fue eso. Gracias a Dios. Le reventó la apéndice y pues tuvimos que estar vueltas y vueltas. Y pues no había podido subir video. Estaba yo muy preocupada por mi papá. Ahí estuvimos. Bastantes días así. Y pues estaba trabajando. Entré trabajando. Y pues estoy muy feliz por mi trabajo. Por mi no trabajo. Porque mi papá ya está bien. O sea ya no. Siento que ya estoy bien. Y hace días no. Entonces por eso no subió ningún video. Porque dije yo. No voy a subir un video en donde me vea con la cara larga. Y como les digo. Uno cuando entra a YouTube y quiere ver un video. Quiere ver algo alegre. O algo que te motive. O así por el estilo. Puede que en algún momento de mi vida suba un video cuando ya no pueda más. Que esté muy triste. Que quiera compartirles mis sentimientos. Pero en este momento dije yo. Lo voy a subir hasta que ya esté todo bien. Y pues. Pero les estoy comentando que lo que les ha pasado. Que muchas veces por el video. Se los deseo a todo corazón. Les deseo que lo estén pasando súper bien. Cuídense mucho ahorita. Porque todavía hacía el COVID. Así que tengan la sana distancia. Cuídense mucho. 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 Cuídense mucho. Demasiado. Usen cubrebocas al salir. Aquí está el mío. Para que vean que yo sí lo tengo a la mano. Tomen mucha agua. Hidrátense. Hidrátense lo más que puedan. Hagan ejercicio para que tengan condición. Y pues. Muchas gracias por ver el video. Yo soy súper feliz de mostrarles un poquito de mi alegría. Porque. O sea. Es un regalito que a lo mejor no es el gran regalo. Pero fue mi regalo de cumpleaños. Y yo estoy muy feliz y muy conforme con ello. Y pues. Aunque sea sencillo y cosas baratitas. Pero la verdad. Me encantó todo. Así que. Muchas gracias por estar aquí. Y por compartir un poquito con mi felicidad. Y pues. Gracias por ver mi video. Ya está creciendo mi pequeña familia. No es la pequeña familia. Porque somos una familia. Todos juntos. Les agradezco mucho que vean mis videos. Y que esté creciendo este canal poco a poquito. Y pues. Muchas gracias por todo. Si les gustó. Ayúdenme a compartir este video. Para que más y más y más personas lo vean. Así que. Hasta la próxima. Mis. Bellos y bonitos. Y hermosos. Les deseo muchos besos y abrazos. Y cosas hermosas. Hasta la próxima. Besos. Gracias por ver mi video. Hasta la próxima. Chao. Chao.